Hola a todos, ¿están listos para romperlo esta semana? Ok, yes. Paso número 3, no seas promiscuo. Promiscuo significa una persona que anda dándose besitos ahí con quien sea o que tienen relaciones sexuales casuales al azar. Yo creo que el amor es algo hermoso, ¿verdad, Joel? De hadas, lindo. Creo que incluso el amor es una de las cosas que nos pueden hacer inmortales. Creo que el amor es magia. Creo en el cuento de hadas, creo en la princesa y en el príncipe, ¿por qué no? Obviamente hay una búsqueda de esto, pero la comunicación es una manera súper humana y súper honesta de encontrar a esa persona. Y cuando encuentras a esa persona que hace que, no sé, como que tengas maripositas en el estómago, güey, es increíble. El sexo es el medio por el cual la raza humana se proyecta hacia el futuro a través de los hijos y la familia. El sexo puede proporcionar mucho placer y felicidad. La naturaleza parece haberlo planeado de esta manera para que así la especie pudiera continuar. Pero su mal uso o abuso acarrea grandes sanciones y castigos. Si tienes novia o si tienes novio, dile lo hermosa que se ve, hazla sentir la persona más linda del mundo, escúchala. Dale un besito o dile, eh, o que tengas un hermoso día a ella, pero solamente a ella. No seas promiscuo, güey. No seas infiel. Eso es de cobardes. Detente ahí si lo estás haciendo. No, no está bien, o sea, no es parte del juego. Y si estás pensando en hacerlo en breve, simplemente no lo hagas, no lo hagas. O sea, no, güey. La historia y los periódicos abundan en ejemplos de parejas y relaciones destruidas por la infidelidad. Yo creo que ser infiel nos debería de dar asco a todos. A mí me da asco. Y sí, está muy bien hablar de ser cool, de ser desinhibido, ¿no? De ser comprensivo. Pero nada de esto rehace las vidas desechas y despedazadas por la infidelidad. Y si no tienes novia o no tienes novio, no es nada cool andarte dando besitos con unas personas o teniendo sexo casual con otras personas. Güey, no manches. No, o sea, no. Y déjame decirte una cosa súper rápida. Es una mentira gigantesca eso de... Bueno, ahorita somos chavos. Cuando te cases no vas a poder estar con otras personas porque ya te casaste y ya tienes una familia. Güey, qué aburrido. ¿Por qué? Y de todas estas frases e información ridícula están llenas nuestras cabezas. Bueno, eso. Que tengan una excelente semana. Gracias por haber visto este video. Estoy muy contento de ver cómo los otros videos se siguen reproduciendo y ver los resultados. No sé cómo que me tiene súper contento. Así que no seas promiscuo. No lo hagas. Detente ahí. Que tengan una excelente semana. Es más, que tengan una señora semana. Rómpala. Y nos vemos el domingo que viene. Esto fue el paso número 3 del camino a la felicidad. Chau, chau.